... Salud amigos, navegantes de nuestra y única nave espacial. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, ella ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Bueno, acontecimientos que hoy tienen lecturas realmente sugerentes, aparte de lo dramática, en materia de consecuencias de algo de lo que hemos mostrado ayer, de interpretaciones como de costumbre polarizadas, pero en lo que respecta a la situación del acomodo geopolítico económico de las grandes potencias, hay una cantidad de imágenes que parecen relativamente tranquilas de diálogo, de búsqueda de entendimiento, pero que tienen un mar de fondo tremendo. Y hay cumbres donde se reacomodan potencias como la imparable República Popular de China y su creciente influencia. Estados Unidos insiste a través de sus diferentes formas de manifestar los lobbies que tienen una capacidad de hacer un injusto comercio porque tienen subvaluada su moneda. Rusia trata de recuperar en un cambio de mando inminente la importancia de sus zonas de influencia y en medio de todo esto la Europa Meridional se cae a pedazos con el costo social del paquetazo neoliberal de Grecia, las barbas en remojo que ya están en Italia, en España ni se diga. Por cierto, en España las fallas de Valencia con motivo de San José fueron protagonizadas por todos los personajes que de alguna manera llevan bien o mal la conducción político económico de Europa. Pero esa es la parte suave. Hay otra. El drama que sacudió ayer a Francia y a todas las comunidades hebreas del mundo entero a la que le dimos toda la cobertura posible tiene hoy otras lecturas y la sobre reacción que caracteriza. Catherine Ashton, nada menos que la representante europea para el tema de los derechos humanos, comparó, y lo comparó hablando de que en todas partes hay víctimas de niños y en mayor o menor grado, el tema de lo que pasó en Francia con lo que pasó, por ejemplo, en la Franja de Gaza. Y todos recordamos la operación Plomo Fundido. Eso fue suficiente para una overreaction, como le llaman los estadounidenses y los que gustan hablar así, y desde luego se transformó en un tema político para el gobierno de Netanyahu y los lobbies internacionales. Pero estos, que son acontecimientos en pleno desarrollo, los vamos a compartir con ustedes a medida en que desarrollemos nuestro dossier de hoy, que por supuesto, y para variar, lleva un cambio de pauta sobre la marcha. Lo que estamos viendo aquí es el drama de nunca acabar, donde el libreto que funcionó en Libia, como siempre dijimos, lo tratan de aplicar en Siria. Pero esta vez, ni Moscú, ni Beijing le hacen el juicio, ni el juego a las grandes potencias. Todas estas imágenes tienen una salvedad, aunque vienen por agencias internacionales. Esto dicen que es Idlib. Esto dicen que es Homs. Esto dicen que es Duma. Pero no son los reporteros corresponsales de guerra de las agencias, sino la gente de las ONG, bien pertrechadas y bien pagadas desde el exterior, que intentan tumbar al gobierno de Siria, como antes lo intentaron y lograron con el de Gaddafi en Libia. Todas estas imágenes provienen de fuentes privadas, aunque lleguen por agencias internacionales, como Reuters en este caso, y Reuters, con mucha ética, dice, ojo, esto proviene de fuentes que dicen que es Idlib, otras fuentes que dicen que es Homs, y otras fuentes que dicen que es Duma. Demasiadas coincidencias, gente con armamento de guerra, nos recuerdan la armata Brancaleone de Trípoli, que al final de la caída del gobierno del coronel Gaddafi, supimos que no eran más que eso. Lo que veníamos diciendo día tras día, un simulacro miserable. Mientras tanto, la propia Human Rights Watch acusa a los rebeldes sirios de cometer abusos y violaciones de los derechos humanos. Se habla de una práctica de absoluta violación a los derechos humanos por parte de estos grupos que se han alzado contra el gobierno. Y lo que también se dice es que el presidente ha aparecido ahora en control de la situación una vez más, según las imágenes, reunido con las autoridades religiosas de su país. Y aquí está en Damasco. Reunido con las autoridades religiosas, ante un gigantesco Corán de dos metros por uno, que empieza a ser editado, y autorizando también la edición de un sagrado Corán, en términos impresos y también en versión audio. Así las cosas, miembros del Comité Permanente para la Preservación del Corán y de la Fe, encontraron momentos para reunirse con el presidente que luce en control de la situación y visita los lugares sagrados. Mientras que en lugares cercanos a Damasco se adoptaron fuertes medidas de seguridad un día después de los combates registrados en el barrio de Al-Mezhej, donde perdieron la vida varios oficiales militares sirios de alto rango. Esta es una serie histórica de diferentes ejemplares que le mostraban al presidente. Un grupo de defensa de derechos humanos acusó a grupos opositores armados de cometer abusos como secuestros, detenciones y torturas contra las fuerzas de seguridad de Azad, y esto lo refrendó el propio Human Rights Watch. Así las cosas, las brutales acciones del gobierno sirio, decía la directora para el Cercano Oriente de Human Rights Watch, de ninguna manera pueden justificar los abusos brutales cometidos por los grupos de la oposición. En Moscú era más coherente y serio el discurso. Segei Lavrov, con su corta parte libanesa, Nad Mansur, hablaban en la residencia protocolar de la cancillería rusa, y Lavrov decía, estamos listos para apoyar a Kofi Annan en la misión en la que propone que haya una transferencia en Siria, pero esto incluye las formas legales y el respeto por la soberanía, y no solamente una declaración del chairman de este grupo. Tiene que haber una resolución de las Naciones Unidas como mínimo. Y en cualquiera de los casos, dijo, tienen que ser cumplidas dos condiciones. La primera es que Kofi Annan debe publicar sus decisiones y sus informes. Y la segunda es que el Consejo de Seguridad tiene que aprobarlas, pero no como un ultimátum, sino como un trabajo continuado, tratando de lograr la mejor solución para esta dramática circunstancia. Por lo demás, dijo Rusia, no pretende ofrecer asilo político al presidente de Siria. Nadie lo invita a Moscú. Es Bashar al-Assad quien tiene que decidirlo si es que él lo quiere. Y si lo decide, no será porque alguien lo ofrezca desde Rusia, dijo Lavrov. Lavrov comentó que actualmente varios países de Occidente califican a Assad como criminal de guerra y exigen que le entreguen al Tribunal de la Haya a la Corte Penal Internacional. Entonces, los que insisten en ello son los que deben explicar al presidente sirio qué alternativas tiene. La OTAN, la Unión Europea y ciertos países de Occidente afirman que la situación en Siria es casi desesperada, pero al mismo tiempo, ninguno de los que dicen eso quiere contribuir a que comiencen serias negociaciones entre las partes en conflicto, dijo claramente Lavrov. Lavrov subrayó a sí mismo que Rusia no intenta justificar las decisiones de las autoridades sirias que reaccionaron de manera equivocada en las primeras protestas pacíficas y tardaron en tomar las adecuadas. Mientras tanto, en lo que ahora es Libia, aparecieron los dolientes de la OTAN haciendo negocios, cuidando sus intereses, mostraron sus verdaderas cartas y en este caso es el canciller portugués Pablo Portos quien es recibido en Trípoli por Mustafa Abdul Yalel y por miembros de la delegación. El canciller portugués dijo Portugal ha estado en pro de la libertad en Libia. No me diga, antes le ponían la alfombra roja a Gaddafi, ¿no? Y reconocemos al Consejo Nacional de Transición. Votamos por la resolución a favor de él en las Naciones Unidas y creemos en la transición democrática. Va a tener un gobierno electo y tiene que construir sus instituciones, pero en todo caso, y ahí mostró a qué venía, ¿no? Queremos que en un marco democrático y legítimo dentro de la Constitución se respeten los acuerdos que teníamos con este país. Hace un año, precisamente en estos días, en marzo, los tanques de Gaddafi estaban muy cerca de Benghazi y la gente no tenía manera de defenderse. El ministro de Relaciones Exteriores de Portugal recordó que la decisión de la ONU con el apoyo de Portugal, que se debe llenar de orgullo, evitó una masacre y una guerra sin control civil. Igualmente, por suerte, no ocurrió, dijo Paulo Portas, quien cumple el segundo día de visita al país que se ha reunido con empresarios portugueses, con el ministro de Relaciones Exteriores y el viceprimer ministro. Lo que quiere es que las autoridades libias mantengan los contratos y la estabilidad jurídica con Portugal como lo tenían antes con el propio coronel Gaddafi. De manera que hoy Pablo Portas se reunió con el presidente del órgano político de la rebelión que derrocó al régimen. Mientras tanto, en Nueva Delhi, a la reunión del Fondo Monetario Internacional como titular, la señora Christine Lagarde decía todavía hay problema con las economías mundiales, hay deudas muy importantes en un alto grado, no hay la apropiada consolidación fiscal que se necesita para hacer base para la mejora de las condiciones en los países, la economía mundial mejorará en 2012 en comparación con 2011, la situación no es tan sombría ni tan terrible, dijo Lagarde en Nueva Delhi hoy en una conferencia internacional sobre las economías de India y China y dijo textualmente ya nos hemos alejado del abismo en comparación con el inicio del año pasado, es decir, como aquí todas las potencias que hablan de democracia e imponen regímenes lo que le duele es la cartera, ella fue directo al tema, las señales de estabilización en Europa en tanto la región combate sus problemas fiscales y el fortalecimiento de la recuperación estadounidense impulsaron un pequeño aumento en el índice económico, más tarde más tarde en la rueda de prensa destacó Lagarde que no debe suponerse que el periodo de crisis ha terminado y que un alza repentina de los precios del petróleo afectaría la expansión mundial bueno, esto va dentro del libreto porque los países que están involucrados en darle protección a monarquías como la de Arabia Saudita Estados Unidos le dijo claramente tienen que aumentar la producción y Arabia Saudita dijo allá vamos hay que pagar la protección y el resultado es que ahora tratan de que no se les descontrolen aún yendo en contra de los principios de la OPEP los precios internacionales que afectan las economías que están ahora en un ala y una plegaria mientras esto ocurría en Nueva Delhi en Bruselas Sudán del Sur era noticia aquí está su representante Salvatid Mayardit presidente del Sur de Sudán con su característico sombrero de la ancha quien se reunía con José Manuel Barroso diciendo he invitado al presidente Umbral Bashir a que venga a Yuba y vamos a tener una importante agencia bilateral la Unión Europea después que vio con indiferencia o con satisfacción la división de Sudán especialmente la parte que tiene petróleo reitera ante Sudán del Sur su compromiso con los retos que afronta el país Van Rompuy hizo hincapié en la necesidad de que Sudán y Sudán del Sur sean buenos vecinos después que los dividieron a sangre y fuego y elogió y elogió la firma la semana pasada por ambas partes de acuerdo sobre la nacionalidad de sus ciudadanos y la nueva demarcación de fronteras que descarga no obstante instó a resolver los asuntos pendientes incluido a la disputa sobre el petróleo y ese era el fondo de la cuestión Sudán del Sur decidió paralizar en enero la producción en respuesta a la supuesta confiscación del crudo mientras pasaba por los oleoductos de Sudán y la soberanía de la zona petrolera de Abiei situada en la poco definida frontera que comparten los dos países de manera que Kier Mayardit agradeció por su parte el respaldo económico y político de la Unión Europea desde mucho antes de nuestra independencia dijo lo reciben porque esa parte tiene el petróleo y para eso dividieron Sudán seguimos afrontando desafíos en nuestra relación con Sudán y en cualquier caso están haciendo progresos confió en seguir construyendo con el bloque europeo bases muy sólidas en los próximos años aludió a la negociación en curso en Addis Abeba con la mediación de la Unión Africana y también señaló que habló con las autoridades europeas de la situación de los desplazados en Sudán del Sur y sobre cómo la Unión Europea puede contribuir para impulsar el desarrollo del país y ayudar a resolver las tensiones y el señor Van Rompuy ahora que dividieron el país y crearon el caos dice estoy gravemente preocupado acerca de la violencia en las zonas fronterizas y el empeoramiento de las condiciones humanitarias la Unión Europea ha llamado una inmediata sensación de hostilidades por todas las partes involucradas que se vuelva al diálogo que haya acuerdos pacíficos para todas las disputas la situación en el sur y en el Nilo Azul es en Jartum algo que requiere urgente ayuda humanitaria y hay que evitar que esta crisis humanitaria se vuelva cada vez más difícil de manejar bla 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 Berlín al viejo estilo histórico la Villa Borsig que es la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores la sede del titular aquí el canciller austríaco Michael Spindel Lega el belga Didier Reinders el holandés Uri Rosenthal de Cervele el de Luxemburgo Jean Asselbon el polaco Prado Slavsikorsky el español José Manuel García Margallo y Marfil reunidos acá porque 10 países crean oigan bien crean el Club de Berlín para reactivar el proyecto europeo el Ministro Español de Asuntos Exteriores José Manuel García Margallo participó en una cena organizada en Berlín por su colega alemán Guido Westerbele Westerbele ha seleccionado él a los participantes de entre los ministros que consideran declarados europeístas y su objetivo es crear una especie de Club Selecto que se empeñe en desarrollar fórmulas que permitan recuperar la ilusión de una Europa unida en estos que son los peores momentos de crisis de la reciente historia europea este Selecto Club de Berlín celebrará al menos otras cuatro reuniones con periodicidad mensual para estudiar distintas iniciativas en esa línea el foro estará abierto a que se incorporen ministros de otros países que tengan la misma preocupación ya que la iniciativa causó como suele ocurrir en este tipo de encuentros cierto resquemor en los países de la Unión Europea que no fueron invitados pero fue Berlín quien dijo tú puedes entrar tú no tú vas a ser invitado y tú no el debate han partido según fuentes alemanas de la discusión sobre una mayor coordinación de la política fiscal y económica y los esfuerzos por la estabilización del euro lo que no se estabiliza es la economía de Grecia de mal en peor ahora protestan médicos y enfermeras y el hospital Sotiria más que centenario no aceptan aquí otra cosa que la ocupación no sabemos si es ocupación y puesta en marcha así al estilo de una cuarta internacional pero el doctor Ilías Cainis dice este movimiento significa que la clínica de Sotiria cerrará va a haber reducción de equipos y nos va a afectar a todos equipo humano y sobre todo esto es algo que nadie quiere porque tenemos que salvar el staff técnico que durante tantas décadas fuimos perfeccionando y no hay otra manera de proteger la salud y el cuidado de los pacientes ahora hay otro hospital que debería ser el de Sotiria debería ser fusionado con el de Genimatas y esto es menos puestos de trabajo menos salud para los que no tienen con que pagarla y el presidente del hospital Sotiria de los trabajadores Basilic Coniviatis dice los empleados están enojadísimos no pueden aceptar que este hospital que ha operado durante 110 años vaya a ser cerrado tenemos que ocupar las clínicas y no permitiremos la pérdida de puestos de trabajo en ningún hospital resistir 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 es la consigna mientras tanto el parlamento griego tiene previsto ratificar el contrato para el salvavida de plomo de los 130 mil millones de euros concedidos por la Unión Europea y el Fondo Monetario en las jornadas convocadas en medio de huelgas y protestas el partido comunista KKE tercera fuerza política de Grecia convocó a manifestaciones en todo el país la situación es crítica en Moscú Dimitri Medvedev hablaba con varios líderes en una especie de mesa redonda allí estaban representantes de Kazajstán viendo documentos el presidente Medvedev dijo estamos en esta cumbre intercambiando puntos de vista para el desarrollo de las reformas de una comunidad económica euroasiática oigan bien a esta estrategia y a esta jugada comunidad económica euroasiática que tiene lugar en Moscú y que debe hacer frente a todo lo que pueda interesar y afectar de aquí al 2015 están presentes las cinco ex repúblicas soviéticas especialmente Rusia Bielorrusia Kazajstán Kirguistán y Tayikistán y como observadores otros tres Armenia Moldavia y Ucrania esto es una movida muy interesante después de la caída de la Unión Soviética en la recuperación de un estado y una zona de influencia económico-política prevén una firma del tratado de la Unión Euroasiática para el 2015 Dimitri Medved anunció hoy la probable firma en enero de ese año de un tratado general para crear la Unión Euroasiática durante esta reunión en la capital en Moscú de estadistas del espacio post-soviético Miedved recordó a las naciones observadoras que los mayores privilegios serán para los estados dentro de la llamada Euracek además los estadistas firmaron una declaración sobre el cumplimiento de las labores para unificar el control de los visados de la Unión Aduanera firmada por Bielorrusia Rusia y Kazajstán y cambiando el tema con motivo de San José La Falla Valencianas y la dama de honor Alicia Ángel dijo bueno comenzamos a quemar lo malo para que se vaya Ángela Merkel Charcos por supuesto lo bueno es lo que queda junto con la fiesta un poco más sátira por otros caminos Pedro Santuil el creador de La Falla del Convento dice bueno es parte de la sátira política de los que estamos sufriendo pero encontramos aquí la manera de decirle a quien lo que le corresponde y no se salvó ni la British Petroleum como pueden ver y hablando precisamente de la British Petroleum veamos como arrancan las fallas y todo termina en un estallido gigantesco donde se queman las figuras políticas más despreciadas la reina de las fallas con mucha protección por supuesto los bomberos presentes y todo aquel trabajo de esculturas y se empieza un nuevo ciclo y eso es lo bonito que tiene esta fiesta la reina decía quemamos lo malo y empieza de un nuevo ciclo con lo bueno tradición legendaria como están los mercados precio del petróleo venezolano estable en 116 dólares con 53 centavos sube el precio del OPEP pese a todas las presiones 124 dólares con 08 sube también el del mar del norte el Brent y se localiza a 125 dólares con 9 centavos el West Texas baja levemente 107 con 66 pero se mantiene muy bien como marcador que nos interesa también baja levemente la onza Troy de oro 1648 con 40 el cobre levemente a la baja 8 430 la tonelada también el precio del café 183 flat el quintal y el euro se mantiene estable a 1 con 32 frente al dólar estadounidense hora de un corte volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo vamos a nuestra zona de influencia con más acontecimientos en pleno desarrollo y lo que les dije polarización overreaction dicen algunos en Estados Unidos sobre todo ofensa dicen en Israel porque la señora Catherine Ashton la representante de la Unión Europea para Derechos Humanos habló de la cantidad de niños que mueren en todas partes del mundo por una u otras causas sin diferenciación y parece que tocó la herida abierta con los niños que fueron víctimas en Toulouse del atentado este donde todavía se están investigando todos los detalles de manera que apareció en la memoria colectiva lo que ocurrió allí en Toulouse y en las inmediaciones a 50 kilómetros de allí con lo que ocurrió en la franja de Gaza en la operación plomo fundido donde murieron entre 1.400 y 1.500 personas y el 42% eran mujeres y niños ¿cómo se llegó a eso? bueno por una asociación de ideas pero los acontecimientos en pleno desarrollo ahora tienen consecuencias político-diplomáticas aclaratorias idas y venidas Francia en shock el presidente acompañó el minuto de silencio hoy y por supuesto en el lugar de los dramáticos acontecimientos no podía ser menos tenso y duro representación del ministerio de defensa del ministerio del interior la comunidad judía absolutamente en el duelo más profundo por tratarse especialmente de niños de muy corta edad y de una escuela privada de educación de una fe del antiguo testamento como la de los hermanos del antiguo testamento del pueblo judío aquello trae algunos detalles sepultarán en israel a las víctimas del ataque de Francia los restos de los tres niños y el profesor rabino asesinado en el colegio judío en Toulouse serán sepultados en una serial en Jerusalén el miércoles los cuerpos de Jonathan Sandler de 30 años y maestro del centro educativo y sus dos hijos Aria y Gabriel de 6 y 3 años así como Miriam Monzonego de 8 e hija del director del colegio enterrados en Jerusalén según el comunicado y se espera que vayan en un vuelo en principio de helado y no privado como se había dicho las cosas que le ha fallido fabricar especialmente Claude Guéon ministro del interior y Gerard Longuet ministro de defensa se hicieron presentes las autoridades del colegio como Aria Benzemon representante de la comunidad judía de la Haute-Garonne y fue muy difícil muy difícil en una en una situación como esta incluso encontrar las urnas adecuadas porque se trataba de niños y esto todo nos ha tocado a todos y nos ha sacado absolutamente de nuestra actividad de nuestra rutina de nuestros sentimientos habituales toda Francia recordó esto con un minuto de silencio como había anunciado el presidente en todas las escuelas del país y el hecho es que los ataúdes llegarán a Israel a las 5 y 20 en un vuelo desde París informó el ministerio israelí de relaciones exteriores en un comunicado que da cuenta de los procedimientos y del programa del funeral escenas fuertes y emotivas en la despedida las últimas investigaciones dan la pauta de que podría tratarse según la policía francesa de la obra de un individuo neonazi que ya estuvo involucrado en el asesinato de 3 soldados pero de origen magrebí y ahora esta situación dos de las cuatro víctimas de las cuatro víctimas dos eran israelíes los hijos de Jonas Sandler ya que el padre había vivido en el país durante varios años pero nunca se nacionalizó la mujer de Sandler Eva quien quedó viuda embarazada y con un bebé de dos años si es israelí y pidió que sus familiares fueran repatriados para sepultarlos en Jerusalén un comunicado de la cancillería israelí precisó que los cuatro serán trasladados en un avión de línea regular de la compañía Elal y no en la aeronave del presidente francés Nicolás Charcosi como se había informado en un principio todos nos conocemos aquí por lo que el estado de ánimo es muy duro relató el diario israelí y diod a Jaronot que era en seno representante de la agencia judía para Toulouse presidente francés en París tomó parte del minuto de silencio en todos los colegios de Francia estos niños eran de 3, 6 y 8 años asesinados en una materia absolutamente seria y toda la república está preocupada toda la república los profesores sus familias y ustedes como todos nosotros minuto de silencio por las víctimas en Toulouse es muy importante pensar en esos niños y sus familias y reflexionar sobre este mundo como es todos juntos dijo el presidente en el colegio judío Gran Rache de Toulouse donde tuvo lugar un momento para la oración las fuerzas del orden están en la recta máxima la oación 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 el ministro del interior ha confirmado asegurando que se puede reacciones a nivel internacional Catherine Ashton en Bruselas dijo después de días en que recordamos a los jóvenes que han muerto en terribles circunstancias los niños belgas también perdieron su vida en otras tragedias como la que ha ocurrido en Toulouse también recordamos lo que ha ocurrido en Noruega hace un año también recordamos lo que ha ocurrido en Siria y también lo que ocurrió en la franja de Gaza y en diferentes partes del mundo y recordamos a todos los niños y todos los jóvenes que han perdido su vida bueno esto generó la referencia a Gaza reacciones inmediatas en Haifa Israel Benjamin Netanyahu dijo el paralelo entre este puntual asesinato de niños y la el ataque quirúrgico y defensivo de las fuerzas militares de Israel contra terroristas que usan a niños como escudos humanos me indigna no hay comparación entre los dos nunca ha habido comparación y nunca la habrá Ashton dice que no trazó analogías entre Toulouse y Gaza y estoy muy triste por la distorsión de mis palabras sobre yo Ashton al inicio de la comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento condeno sin reserva los terribles asesinatos en la escuela Jatorade de Toulouse y traslado mis simpatías a las familias amigos de las víctimas pero el tema aquí ante la Comisión Europea tiene otras repercusiones Michael Mann había salido hoy al paso de las críticas asegurando que las declaraciones fueron muy distorsionadas por una agencia de prensa y explicando que Catherine Ashton se refirió simplemente a las tragedias que cuestan la vida de niños en el marco de una conferencia sobre la juventud palestina Ashton habló de forma general para llamar la atención sobre el destino desafortunado de niños en todo el mundo no hizo comparación de ningún tipo explicó el portavoz comunitario quien afirmó que quien considere que hubo comparaciones o paralelismos está equivocado pero todo el mundo recordó que Gaza fue bloqueada por tierra mar y aire y que en esta zona de 40 kilómetros por 14 de años de 14 de ancho en la parte más ancha vino el bombardeo de la operación plomo fundido con toda la panoplia del ejército y de la fuerza aérea e incluso de la marina estadounidense y ustedes recordarán que nos vamos de vacaciones pero no habrá vacaciones porque Israel va a atacar y así fue tuvimos que volver y vino la operación plomo fundido y fueron mujeres 116 firamentos y el fósforo mientras haya oxígeno no deja de arder y esta es la zona más densamente poblada de lo que queda de los territorios en control de los palestinos Egipto cerró las vías de escape cerraron todas las otras y esto quedó absolutamente concentrado allí día tras día día tras día las bombas de fósforo que no el gran especialista en que que vino desde Egipto dijo esto es increíble yo nunca había visto este uso contra una población civil y tenemos que ver que el fósforo mientras tenga oxígeno así lo tapamos esto fue lo que revivió la gente cuando Catherine Ashton se refirió en esa conferencia sobre todos los derechos humanos por igual a todo el mundo y esto lo que representó de Netanyahu que era yo he estado pero esto es absolutamente insoportable se bombardearon sin igual es decir lloró el representante de la Corroja Internacional cuando ve cuando ve este un 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 bombardeado además depósitos de alimentos escuelas esta es una escuela y seguía cayendo fósforo blanco sobre el patio de juego es claramente identificadas colores que además actuaban las Naciones Unidas identificados con azul y blanco famosa el dinero que nosotros y los armamentos que nosotros damos hayan destruido esta escuela que era la escuela estadounidense aquí cuál era el valor militar lo sacaron del aire de inmediato y el ancla dijo bueno bueno podemos entender el estado emocional de un corresponsal pero lo sacaron del aire estas son las heridas que todavía están abiertas y Ashton hablaba de todos los niños y mencionó también de ministro de defensa el tema de las viejas heridas volvía de juzbarak recibido en berlín con su contraparte tomás maizier ahora bien que dice europa press que juzbarak firmaron un acuerdo armamentístico con berlín juzbarak y su homólogo alemán tomás de maíz de un submarino aparte del acuerdo de un alto cargo israelí ha destacado la importancia estratégica del acuerdo para la seguridad de su país el parlamento alemán aprobó el acuerdo hace unos meses tras tres años de negociaciones después que Tel Aviv liberara el dinero como estado miembro y por parte de la organización de las naciones unidas para la educación la ciencia y la cultura unesco lograron que palestina recibiera ese dinero de sus propias salvadas barack llegaba a este marques alemania para mantener un asesor del asesor de seguridad de la canciller angela merkel christian y la ceremonia de la firma de acuerdo acudirá al exmandatario israelí en berlín y orán y orán la flota de submarinos de israel que cuenta con tres de la clase dolphin alemanes es el brazo estratégico de largo alcance y el ejecutivo alemán financió la mayoría de los costos de los tres primeros submarinos mientras tanto en terán dijo ali hamenei irán responderá a cualquier eventual ataque de eeuu unidos o de israel en una concentración en la ciudad de mashad al noreste de irán hamenei acusó a las potencias hegemónicas y a sus agentes en la zona en referencia a estados unidos a algunos países occidentales israel y varios estados árabes de tratar por todos los medios de intimidar a los iraníes advirtió que las amenazas contra la república islámica fracasarán y que los países enemigos no podrán conseguir su objetivo de frenar el desarrollo de irán ni controlar su grande reservas de gas y petróleo que es lo que realmente buscan el corán no promete dijo que si el enemigo nos ataca será finalmente derrotado si nos lo promete dijo caminei a los congregados al tiempo que aseguraba el pueblo iraní ama de forma entusiasta su identidad su fe y la república islámica respecto a bombas atómicas que algunos países como estados unidos a la cabeza sospechan que irán podría tratar de desarrollar dijo irán no las quiere estas acusaciones son solo una excusa para presionar a teherán mientras tanto el presidente barack obama en un mensaje al pueblo iraní acusa a teherán de crear una cortina electrónica para que no pueda fluir libremente la información obama insta a la amistad a la amistad de estados unidos e irán y urge una mayor libertad para los iraníes no hay ningún motivo para que su país e irán no sean amigos dijo en tanto llamó una mayor libertad para los iraníes en el video con ocasión del año nuevo persa obama señaló no hay ningún motivo para que estados unidos e irán estén divididos al pueblo iraní se le niega la libertad básica para acceder a la información que quiere pero el pueblo de irán en esta conmemoración coincide con un periodo de continua tensión entre nuestros dos pueblos con facebook y twitter los teléfonos móviles e internet los ciudadanos de ambos países recurren a los mismos medios para comunicarse pero los iraníes no gozan de la libertad necesaria para concretarlo dijo el presidente en irán existe oigan bien la metáfora una cortina de hierro electrónica subrayó obama el gobierno censura internet para controlar lo que los ciudadanos pueden ver y decir y controla los ordenadores y los teléfonos móviles con el único objetivo de proteger su propio poder en momentos en que irán se encuentra sometido a fuertes sanciones económicas por parte de la comunidad internacional debido a su programa nuclear obama evocó hoy sin precisar detalles la adopción de nuevas normas oigan bien para facilitar la entrega a las empresas estadounidenses en irán de programas informáticos y servicios con el fin de que los iraníes accedan más fácilmente a internet el departamento del tesoro comunicó posteriormente una lista de programas gratuitos cuya difusión es admitida en irán tales como yahoo messenger google talk y lectores de documentos como acrobat aludiendo a las revueltas que estallaron en el mundo árabe musulmán a comienzos de tolmís 11 y cuya expansión fue atribuida en parte a las redes sociales obama dijo que el año pasado nos dimos nuevamente cuenta de que nunca se logra hacer desaparecer una idea mediante la represión y dijo textualmente el gobierno iraní tiene la obligación de respetar estos derechos de acceso a la información al igual que tiene la obligación de respetar sus obligaciones en relación a su programa nuclear apuntó el presidente estadounidense para quien si Teherán asume una conducta responsable podrá ser acogido nuevamente en la comunidad internacional esta es la cuarta ocasión desde su llegada al gobierno a comienzos del 2009 que Obama pronuncia un discurso al celebrarse el año nuevo iraní en aquella oportunidad inicial tomó la iniciativa histórica de dirigirse directamente a los líderes iraníes a quienes ofreció dejar atrás tres décadas de relaciones hostiles pero el tono ya había cambiado un año después con la cuestionada reelección del presidente Mahmoud Ahmadinejad a mediado de 2009 tras la represión por el régimen iraní dijo él de manifestaciones convocadas para protestar por supuesto fraudes en la consulta Obama Obama dice que es Irán y que ha optado por aislarse y en este traducido al idioma oficial iraní emitido vía satélite no se sabe a cuánto llegó el presidente estadounidense también fustigó a Teherán por reprimir a la oposición dijo una actitud que demostraba miedo según él mientras tanto en Washington campaña de la OTAN en Afganistán sigue en marcha dice los altos comandantes de las fuerzas armadas ante los miembros del comité de servicios armados de la cámara el general de la infantería de Marina John Allen comandante de la fuerza de asistencia y seguridad internacional en Afganistán un nombre que los afganos realmente no confían en su significado después de las últimas falta de respeto a todo dice para estar seguro en los últimos meses hemos estado tratando de hacer algunas revelaciones sobre lo que el mal comportamiento de nuestras tropas con los textos religiosos incluyendo el Corán las protestas muchas veces violentas que ocurrieron en varias regiones la pérdida de vidas de 32 afianos en el evento violentos la pérdida de 60 bravos soldados de nuestra coalición de 6 diferentes naciones y es trágico todo lo que estamos informando pero ahora estos eventos tienen que ser superados el comandante de la fuerza de Estados Unidos y de la OTAN en Afganistán dijo que la campaña de Estados Unidos y de la OTAN en el país asiático sigue en marcha a pesar de los contratiempos recientes la fuerza vamos bien en nuestro progreso para cumplir con los compromisos del 2012 para la OTAN para una transición de la seguridad hacia las fuerzas nacionales afganas programara para diciembre de 2014 vean el que está atrás como se está quedando dormido Allen hizo las declaraciones después de que la estrategia afgana de la administración Obama sufriera grandes reveses en los meses recientes el asesinato de 16 civiles afganos atribuidos a un soldado estadounidense confirmado esto y la quema de copias del sagrado Corán en la base militar estadounidense más importante además de los videos que muestran a los soldados de Estados Unidos orinando sobre los cadáveres de soldados talibanes provocaron la lógica furia de Afganistán y afectaron la relación entre Washington y Kabul de manera muy seria el de atrás se sigue durmiendo ahora despertó estos incidentes pusieron a Obama bajo una fuerte presión para retirar las tropas de su país antes de lo programado bajo el plan actual Estados Unidos retirará la mayoría de sus tropas y entregará la responsabilidad de la seguridad a las fuerzas afganas para finales de 2014 como está previsto reiteró el general esta campaña ha sido larga ha sido difícil ha sido costosa ha habido contratiempos para estar seguros los estamos experimentando ahora mismo y habrá más contratiempos en el futuro a pesar de los reveses recientes en Afganistán las relaciones entre las fuerzas de la OTAN y las fuerzas afganas siguen siendo fuertes dijo el general el presidente estadounidense Barack Obama y el presidente afgano Karzai no piensan igual fuerte terremoto de más de 7 ristos 7.4 México Calderón la legislatura todo el mundo sale a la palestra esto ha sido tomado por aficionados con un teléfono todo el mundo tiene una cámara ahora y en todos lados hay una conexión México ha vivido su sismo más intenso desde 1985 aunque sirvan de señalizaciones en cada edificio los manuales y consejos de los vecinos la experiencia demuestra que observar la reacción de los habitantes del distrito federal es la mejor escuela en caso de que tiemble el suelo y vemos en estas imágenes como prácticamente el microbus le cayó a la mitad esta parte de este puente sobre este microbus que pues circulaba o se encontraba detenido en esta zona Carlos oye Rafa te siguen reportando que no hubo personas lesionadas a consecuencia de esta imagen que estamos viendo hasta el momento si Carlos ojalá y así se mantengan estos reportes de que no hay personas lesionadas porque te repito no sabemos me estaban reportando un temblor muy fuerte que se sintió entre otras partes en la ciudad de México un temblor que el servicio el sismológico nacional la última cifra que tiene de intensidad es de 7.8 grados en la escala Richter es uno de los más fuertes que se han sentido afortunadamente no se reportan hasta el momento no quiero descartarlos de plano pero afortunadamente no se reportan daños por lo menos graves los derechos humanos señor diputado hay una alarma vamos a cumplir con nuestras normas internas como no, gracias aquí los diputados estaban reunidos y se encontraron con el tremendo movimiento telúrico evacuaron en general con tranquilidad y se acoplaron a las medidas de seguridad y esto con las cámaras que están establecidas en el parlamento lo indican sin lugar a dudas momento difícil pero las estructuras no han sido tan dañadas como en otras circunstancias pero 7.8 Richter de acuerdo al organismo especializado en medir esto al norte de la frontera en los Estados Unidos vamos a compartir con ustedes en este par de minutos que tenemos para nuestra habitual misión de señalarles donde está nuestro bravo eco y cual es el programa a bordo naturalmente está en Halifax en Canadá cumpliendo su actividad de puerto y esta luce nutrida ya les contamos las de ayer la de hoy dice que el buque escuela Simón Bolívar dirás en el puerto de Halifax recibirá al público en general de las 10 a las 13 visita por parte de la tripulación del buque escuela Simón Bolívar al museo marítimo de la Atlanta es el museo marítimo en el puerto de Halifax la visita del día 22 será abierta al público en general luego la tripulación de las 0900 al mediodía una visita a la base naval de Halifax y las autoridades canadienses designarán un buque para recibirlos a bordo cantidad de tripulación y cadetes a confirmar y personal de buque escuela también por confirmar habrá actividades deportivas con intercambio con los canadienses en el gimnasio del puerto de Halifax y el personal de buque escuela participará allí y habrá también visita para el buque escuela Simón Bolívar para el público en general el día 23 entre las 10 y las 18 horas como se ve todo de acuerdo a lo previsto y nosotros volveremos mañana a Dios mediante cuando nuestra querida contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para compartir con ustedes la pequeña gran historia de las próximas 24 horas donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor gracias por permitirnos estar allí con ustedes a nombre del equipo les habló Walter Martínez disponga usted de las cámaras señor director ¿Qué opinas de los otros? ¿Qué opinas de los otros? Gracias por ver el video.